Ah, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ok. Yes, we are ready to start to begin with our class. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de nuestras sesiones aquí en Grupo Ciencias. Hoy vamos a hablar acerca de los conectores lógicos para efectos de la comprensión de lectura. Así que espero que esta clase sea de mucha utilidad para ustedes. Y, bueno, que la disfruten. Ok, vamos a comenzar. Reading Comprehensions. Connectors in English. Ok, mira, te he puesto acá una imagen como para que te hagas una idea de lo importante y cuál es la función que cumplen, ¿no? Los conectores lógicos son efectos de la comprensión. Ok, perfecto. Bien, chicos, les he puesto acá una imagen un poquito para que se hagan una idea de la relevancia que tienen los conectores lógicos. Son palabras que, como dice su nombre, conectan, pero establecen una relación lógica entre una idea y otra. Lo cual es muy importante, sobre todo para efectos del texto. Es a partir de los conectores lógicos, por ejemplo, que nosotros seremos capaces de ubicar, que nosotros seremos capaces de ubicar, por ejemplo, algo tan básico como una extrapolación. ¿Ya? La extrapolación muchas veces se puede ubicar... Profe, me dice que no se escucha. Ya está. Ok, ok. Chicos, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando? A ver, confírmenme por el chat. Ah, excelente. Muchísimas gracias. Ok, excelente. Perfecto. Claro que sí, Katzi. Voy a volver a comenzar. Bien, les decía que la comprensión de lectura tiene... En la comprensión de lectura tiene muchísima relevancia analizar los conectores lógicos. Yo sé, los conectores lógicos son muy sencillos de ubicar. Muchas veces solo vamos a necesitar en esta lengua aprendernos, ¿no? Sin embargo, es importante que sepamos y seamos conscientes de la importancia que tienen al momento de hacer un análisis textual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los conectores los que me van a precisamente decir cuál es la relación entre una idea y otra. Si es causa-efecto, si es que hay una secuencia, si es que hay una idea que se suma a otra, si es que hay ideas contrapuestas... Todo ello, ¿qué es lo que me va a permitir...? ¿Cuál es la parte del texto que me va a permitir analizar esos vínculos? Pues los conectores lógicos. Entonces, nuestro desafío está en que sepamos reconocerlos, en que sepamos también que existen algunas palabras que pueden funcionar como otras categorías hermaticales, pero también como conectores lógicos. ¿Ok? Como conjunciones de tipo causal, de tipo hilativo, etc. ¿Ok? Entonces, básicamente, de eso vamos a hablar el día de hoy. Mira, yo te he puesto acá una alegoría, la alegoría del puente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente te permite conectar, ¿no? Acá tenemos algunos que son básicos y muy conocidos, pero también queremos que incrementes tu vocabulario en este sentido. Por ejemplo, and, but, pero, eso sí lo conocemos, or, o, so, entonces, because, porque, if, sí, unless, a no ser que, a menos que, in case, en caso, then, luego, as long as, mientras. Entonces, por ejemplo, que tengo, my friends play soccer and I'll play golf, ¿no? Mis amigos juegan fútbol y yo juego golf. Yo estuve en casa ayer, pero mi hermana salió de fiesta. Yo necesito estudiar hoy, esta noche, porque mañana tengo un examen, ¿correcto? ¿Qué han hecho estas palabras que acabo de señalar? Pues, han unido, ¿cierto? Han unido las ideas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, esa es la función, ¿ok?, de los conectores lógicos. Ahora, sabemos que en los conectores lógicos vamos a encontrar, a ver, seguimos, ahora sí, tipos de conectores lógicos, ¿no? Palabras que dependiendo, ¿ok?, de la función que tienen, se clasifican de acuerdo a la función lógica que ostentan. Tenemos a los conectores adversativos, ¿correcto? Implican un contraste. Los más conocidos, but, however, nonetheless, still, yet, even so, stand, in spite of, on the contrary. Pero, sin embargo, sin embargo, sin embargo, no, even so, sin embargo, even so, aún así, instead, en lugar de, in spite of, a pesar de, on the contrary, de lo contrario. Mira lo que digo. I am from Perú, but I live in USA. Yo vivo en Perú, pero, yo nací, yo soy de Perú, pero vivo en Estados Unidos. Marx is very smart, however, he failed math. Marx es muy inteligente, muy hábil, sin embargo, él jaló matemáticas, ¿no? No me gusta la comida picante, sin embargo, como comida mexicana, ¿no? Mis amigos no son tímidos, al contrario, ellos son de mente abierta, ¿ok? Bien, hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Estamos escuchando? A ver, por favor, el chat. Excelente. Muy bien. Seguimos. Conectores conclusivos, ¿ok? Bien. Prestemos atención aquí. Es muy importante que podamos reconocer estos, este tipo de conectores. Acá tenemos al So, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Tenemos al Therefore, ¿qué significa por lo tanto? Tenemos al Hence, que significa de ahí, por ello. Tenemos al Does, que significa por lo tanto. Consequently, en consecuencia, so that, así que, in order to, ¿qué significa para? ¿Ok? My car broke down, so I will go to train. Mi carro se me logró, así que tomaré el tren. I lost my cell phone, therefore, I could not call you yesterday. ¡Yo perdí mi celular! Por tanto, no pude llamarte ayer. Sofía didn't study and consequently she filed the exam. Sofía no estudió, en consecuencia o consecuentemente, ella jaló el examen. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos esos ejemplos. Ahora continuamos. Conectores causales. Because, because of, since, for, as, due, to. Fíjate, ¿ah? Because, porque, because of, debido a, since, ya que, for, porque, as, mis. As no es como sí. Pero a veces puede funcionar cuando está anticipando una cláusula causal. Va a funcionar como un conector lógico causal, evidentemente. Ahí puede significar puesto que, ¿ya? Aunque también como. Sin embargo, cuando utilizamos el como, a veces no se puede identificar de manera tan sencilla, ¿no? Entonces, a eso voy. Y el do to, que es debido a. Mary needs to learn English because she will study in English. Mary necesita estudiar inglés porque ella estudiará en Inglaterra. My dad couldn't sleep due to the noise the neighbor did. Mi papá no pudo dormir debido a el ruido que los vecinos hicieron. John didn't go to school since he is sick. John no fue a la escuela porque está enfermo. As I live in France, I learn to speak French. Como vivo en Francia, aprendí a hablar francés. Esto equivale a decir, debido a que viví en Francia, aprendí a hablar francés. ¿Ves? Entonces, en este caso, ¿no? Puesta, puesta esta proposición, ¿no? Está funcionando como un conector lógico de causa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Excelente. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los conectores concesivos. Son aquellos que muestran una parcial oposición, ¿no? Although, though, even though, regardless of, even if, not even if, ¿no? Lo que equivale a decir, aunque, sin importar, incluso sí, ni siquiera sí. Por ejemplo, although the computer was very expensive, I bought it. A pesar de que la computadora estaba muy cara, la compramos, o la compré, ¿no? La compré. They won't be on time, even if they take a taxi. ¿No? Dice, ellos no llegarán a tiempo, ya, incluso si toman un taxi. We order pizza, even though we are not hungry. Nosotros ordenamos una pizza a pesar de que no estábamos hambrientos. No teníamos hambre, pero ordenamos una pizza, ¿no? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver a los conectores condicionales. ¿Sí? If, whether, in case, unless, as long as, provide. Y esto significa el sí, en caso de que, a menos de que, siempre que, con tal de que. If I win the lottery, I will buy a house. Si es que me gano la lotería, me compro una casa. He will not pass the exam unless he studies very hard. Él no pasará el examen, salvo que, estudie muy duro, ¿no? I will buy an umbrella in case it rains later. Yo compraré un paraguas en caso de que llueva más tarde. She will go to the movies as long as she finish her homework. Ella irá al cine, siempre y cuando, o con tal de que, termine, siempre que termine su tarea, ¿no? Entonces, de esta manera funcionan los conectores condicionales. Sirven para expresar una cláusula condicional. Ponen allí una condición, lo cual es más fácil de ubicar. ¿Bien? Ahora sí, hemos tenido algunos casos, la presentación de algunos casos de los conectores. Y ahora vamos a resolver la práctica con los textos, ¿ok? Vamos a comenzar. Coronavirus, what do you need to do? Wash your hands, use a tissue for cough, avoid touching your face. Esta imagen nos está dando qué cosa. ¿Cuál es la intención de esta imagen? ¿Qué busca la imagen? ¿Qué quiere la imagen? A ver, vamos chicos. ¿Los escucho o los leo? Voy a activar la... Voy a activar el... Bueno, ¿me refiere a qué hacer para cuidarnos del coronavirus? Claro, qué hacer para cuidarnos del coronavirus, ¿no? Muy bien. Pero nos está hablando de... ¿Qué nos está dando? ¿Qué nos está dando específicamente? ¿Cuál es esa palabrita que yo debo utilizar para...? Instrucciones. 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 Es más como un manual, ¿no? Más específico. En realidad no son dando instrucciones. Son... Reco... 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 Recomendaciones. Claro, son recomendaciones, ¿no? Ya, estas recomendaciones, ¿no? Tips. Puede ser tips. Claro que puede ser tips. También puede ser... A ver, ¿cómo se dicen las recomendaciones? Consejos. Advice. ¿Ya? Advice. ¿Ok? Entonces, son recomendaciones y todo esto lo están manifestando en lo gráfico, ¿no? Mira, wash your hands. Te están diciendo ahí, lávate las manos. Y también fíjate lo que aparece. A ver, un ratito. Voy a leer. Muy bien, recomendaciones. Pero, ¿aparece solamente agua? ¿Qué más aparece allí al costado? Según lo que ves. O sea, te dice que son 20 segundos. ¿Ya? Jabón. Jabón, ¿no? Usa tissue. Tissue. ¿Qué puede ser? Un pañuelo, ¿no? ¿Me han pedido que inicie el video? ¿No me ven? Ay, Dios. ¿Y es el libro? Sí, el libro, sí. Ah, ya. En redes. Entonces, ¿para dónde? ¿Dónde es mi cámara? ¿Aquí o acá? Aquí. Ya. Ok, ok, ok. Chicos, ¿me están viendo ahorita? A ver, por favor, díganme. ¿Sí? A ver, aquí, aquí estoy. Ya, ok. Perfecto. Bien, chicos. Entonces, tenemos... Ya, ahora sí. Ahora sí ya estoy más ubicada. Mejor ubicada. Ok, me piden utilizar un pañuelo, ¿no? ¿Para qué? Para al momento de toser, ¿no? Cubrirme al momento de toser. Evitar tocarme la cara. ¿Correcto? Evitar tocarme la cara. Perfecto. Perfecto. Listo. Ahora vamos. Mis, ¿viene solita la imagen o está acompañada necesariamente de un texto? No, porque la imagen también te presenta información. Y esa información fácilmente puede ser susceptible de formular ciertas preguntas de comprensión. Ok, y también podemos, a partir de esta imagen, sacar inferencias. Podemos arribar a ciertas conclusiones a partir del análisis de las imágenes. Ok, bien. Comenzamos entonces con las preguntas. Are you ready? Claro que sí. Siempre. A ver, vamos a ver. Un poquito de paciencia, como no es mi compu. Estoy así todavía un poco desubicada con esto. What is the topic of the image? ¿Cuál es el tema de la imagen? ¿Cuál crees que es la respuesta? A ver. La A. Muy bien. Recomendaciones para prevenir el coronavirus. Muy bien. Miss, ¿qué es cold? Cold es frío, ¿no? Sí, cold es frío. Pero también puede tener la excepción de resfriado. ¿Ya? Cold también puede significar resfriado. ¿Ok? Bien. Luego tengo. The phrase. Avoid touching your face. Evita tocarte la cara. ¿Qué cosa implica? ¿Qué cosa implica? Evita tocarte la cara. Recuerden, chicos, que las expresiones, ¿ya? Por ejemplo, te voy a poner este caso, ¿ya? Cuando digo, la delincuencia es pan de cada día en mi distrito. Supongamos, ¿ya? ¿Qué significa o qué implica ser pan de cada día? Ay, la delincuencia es pan de cada día en mi comunidad. ¿Qué implica? Frecuencia. Ahí está. Frecuencia. ¿No? ¿A qué refiere? Entonces, yo tengo que analizar. ¿Qué es lo que implica evitar tocarme la cara? Ahora, esa frase, ¿a qué me lleva? ¿Cómo que funciona? ¿Para qué me sirve? Implica enfermedad. This is a enfermedad. Safety. Seguridad. Danger. Peligro. O caution. ¿Qué es precaución? ¿Qué cosa implica esta expresión? Evita tocarte la cara. Enfermedad. Seguridad. Peligro. O precaución. Cuando yo te digo, oye, evita tocarte la cara. Claro, pues, precaución. Muy bien. Claro que sí. Seguimos. Número tres. According to the image, it is not compatible to argue that the coronavirus, ¿qué cosa es incompatible con el coronavirus? ¿Qué cosa es incompatible? ¿Se puede esparcir en pocas horas alrededor del mundo? It can spread in a few hours from the world. It's a very common virus in our continent. It's prevented with ten seconds of hand washing. There are a few cases of infected in the world. Miss, hay cosas que no tengo cómo saber, ¿no? No tengo cómo saber si hay pocos casos en el mundo. No tengo cómo saber si es que es común o no en nuestro continente. Sin embargo, sí puedo saber que hay una información falsa. Porque, ¿cuál fue la recomendación, la sugerencia? La recomendación era que el lavado de manos sea por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo tenía que durar? 20 segundos. Y acá me ponen, it's prevented with ten seconds of washing. Claro, entonces esto es falso, es incompatible porque para estar, supuestamente, para estar protegido del coronavirus, ¿no? Habría que lavarse 20 segundos las manos. Entonces acá me ponen ten seconds, ¿no? Y esa es la falsa, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, ya, perfecto. ¿Seguimos? Number four. Question number four. Ya está. Image prevent COVID-19 throw. La imagen busca prevenir la COVID-19 a través de qué? Vaccine, hygiene, distance, isolation. Vaccine, vacunas, higiene, distancia o aislamiento. ¿Cuál es la medida sobre la cual te sugiere, a la cual te empuja, a la cual te lleva? ¿Cuál? ¿La vacuna? ¿Te habla de la vacuna vaccine? No. De la higiene, claro que sí. Porque lavarte las manos, usar un papel, ¿no? Usar un pañuelo, evitar tocar la cara, son medidas de qué índole? Higiénicas, pues. Hygiene, ¿no? Key B. Right? Number five. If a man does not wear a tissue after coughing, ¿Qué pasaría si es que un hombre no lleva, no porta un pañuelo después o no utiliza, no utiliza un pañuelo al toser? ¿Qué pasaría? He will be completely protected from viruses. ¿Estaría completamente protegido de los virus? He could be a source of coronavirus infection. Ah, claro. Sería una fuente de infección de coronavirus, ¿no? Claro, porque si yo evito, mira, 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 si yo evito el contagio, ¿no? Si yo evito ponerme en riesgo al lavarme las manos, al usar pañuelo, al evitar tocarme la cara, si hay una persona que no se cubre al momento de toser, ya, allí, pues, evidentemente se está convirtiendo en una fuente de contagio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? La letra B. Ahí está. Excelente. Seguimos. Passage 2. Vamos a hablar acerca de las inferencias, ¿ok? De hecho, este texto un poquito como que explica cuál es el espíritu de estas, de este tipo de preguntas que te plantean a partir de los textos, ¿no? Y también te hablan acerca de la relevancia que tienen, ya, para efectos textuales, ¿ok? Muy bien. Hoy en día, es aceptado que la habilidad de hacer inferencias es esencial para la comprensión de lectora. ¿Sí? Las inferencias pragmáticas se clasifican de acuerdo a varios criterios, ¿ok? Y estas taxonomías, cuando yo hablo de taxonomía, chicos, ¿a qué me refiero con taxonomía? A ver, ¿qué cosa es taxonomía? ¿Te suena? Yo creo que sí, ¿no? En biología de repente has visto ese tema. ¿Qué es la taxonomía? A ver, ¿qué implica la palabra taxonomía? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué implica la palabra taxonomía? A ver si me dices. ¿Implica qué cosa? ¿Gerar? Un orden. Pero no solamente un orden, ¿no? Sino también jerarquía, ¿no? Jerarquía. Cienta jerarquía. ¿Correcto? Cuando hablamos, por ejemplo, del film, del reino, de la especie, ¿no? Del film. ¿Te suenan esos términos? Yo creo que sí, ¿no? Estamos hablando de cierta jerarquía. ¿Bien? Ok. Entonces, seguimos. Ya. Yo digo que esta jerarquía, ok, ha sido difícilmente usada en planos educativos. O sea, no ha sido demasiado usada en planos educativos, ¿no? Esta taxonomía que se propone, ya, parte de una premisa, de un principio. Las inferencias provistas, o sea, las inferencias que nos dan, ya, nos dan información que no aparece explícitamente en el texto. No aparece en el texto, ¿ya? Sin embargo, lo podemos saber porque hay información que nos llevan a concluir la lógica de las inferencias, ¿no? A eso me refiero. So, entonces, ahí hay un conector lógico. Entonces, so, you can ask questions about this information. O sea, no aparece explícitamente, pero te dan datos que sí te permiten responder preguntas, ¿no? O sea, las cinco principales preguntas que plantea la inferencia es ¿de qué o de quién estamos hablando, no? ¿A quién aludimos? What is the relationship between mmm and mmm? O sea, ¿cuál es la relación entre una idea y otra, no? También es algo que nos plantean a nivel inferencial. What can be predict knowing that? O sea, sabiendo eso, ¿qué podemos predecir? Esa es la extrapolación, pues, ¿no? Es un plano hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Por eso es que siempre utilizan esos models, ¿no? Están en condicional. Porque es algo que pasaría si... ¿Y cómo puedo llegar a ese razonamiento? ¿Cómo puedo saber qué pasaría si...? No, es que el autor del texto establece un vínculo entre las ideas, ¿no? Establece un vínculo, una causa, un efecto, una condición, entonces yo al identificarlo puedo predecir según la lógica expuesta, ¿no? Puedo predecir qué pasaría si... A partir de la información que sí está vertida en el texto, ¿no? Ese supuesto evidentemente no aparece en el texto, ¿no? Pero a partir de la información, del vínculo que existe entre una idea y otra, yo puedo predecir una conclusión, ¿ok? Un plano hipotético, ¿no? Muy bien. Ok, seguimos. Ya, y luego... What else can you say about this? ¿Qué más puedes decir sobre esto? And what does it mean? Estas son las preguntas de tipo contextual, ¿no? Te preguntan un término a nivel contextual. ¿A qué refiere una palabra? ¿Cómo se está usando determinada palabra? ¿No? ¿Cómo qué está funcionando determinada expresión? ¿Qué implica? ¿Qué connota? ¿Ok? ¿Cuál es el significado más próximo en ese contexto? Ese tipo de preguntas, ¿no? Muy bien. There are several experimental studies showing that children and adolescents perform the proposed five kind of inference when they understand tests. O sea, hay varios, several es varios, varios experimentos, varios estudios experimentales que demuestran que los niños y adolescentes, ya, que se desempeñan bien con estos cinco tipos de inferencias, demuestran que han entendido los textos. O sea, la inferencia, ya, ¿me ayuda a qué? La inferencia es un indicador de qué? De comprensión textual, ¿ok? Eso es lo que dice el texto. Entonces, hay una relación entre la comprensión textual y la inferencia, ¿ok? Existe una relación entre esas dos. Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo? ¿Estás listo para ver la traducción? ¿Sí? ¿Qué tanto nos hemos aproximado al texto? Excelente. Entonces, seguimos. Ok, let's continue. Acá está. A ver, antes de las preguntas. Hoy en día se acepta que la capacidad de hacer inferencias... Chicos, cuando hablamos de capacidad, ¿sí? Vamos a referir, vamos a utilizar mucho esta palabra, ¿no? Skills, skills, capacidades, actitudes, ¿correcto? De hacer inferencias es fundamental para la comprensión de lectura. Las inferencias pragmáticas... La pragmática, chicos, es una disciplina, ya, que pertenece a la lingüística, que precisamente se encarga del análisis de los enunciados en función del contexto y la situación, ¿ok? Bien, se clasifican según varios criterios. Ninguna de estas taxonomías son comúnmente aceptadas y apenas se han utilizado en educación. O sea, no han sido muy usadas en el campo educativo, en el plano educativo. La taxonomía que proponemos se hizo a partir del siguiente principio o también de la siguiente premisa, valida si es que tú entendías premisa, ¿no? Partiendo del siguiente razonamiento. Las inferencias proporcionan información que no aparece explícitamente en el texto para que pueda hacer... Un momentito, por favor. Para que pueda hacer preguntas acerca de esta información. A partir de ese principio se propone la existencia de cinco tipos de inferencias que responden a cinco tipos de preguntas sobre la información. Las cinco principales preguntas son a qué o a quién se refiere la prueba, o sea, al texto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre concepto incógnita y el otro concepto incógnita, no? Hay relaciones entre ideas, ¿ok? A veces, chicos, no sé si ustedes han visto las analogías o si recuerdan las analogías, ya no se plantean como tal en el examen de San Marcos, ¿no? Sin embargo, esas relaciones analógicas eventualmente también te las pueden preguntar dentro del texto, ¿ya? Porque establecen ciertos vínculos, establecen ciertas comparaciones, ¿ok? No es tampoco raro ver que en algunos casos incluso hagan semejanzas con palabras o expresiones de tipo matemáticas. Por ejemplo, cuando digo, es directamente proporcional a, es inversamente proporcional a, por ejemplo, cuando yo digo, a más vacunados, menos tasa o menos demanda de camas UCI, por ejemplo, ¿no? Hablando del tema de la pandemia que nos mencionaban en el primer texto. Entonces, yo puedo decir que la vacuna y la demanda de camas UCI hay una relación inversamente proporcional. Ese tipo de expresiones no son ajenas a los textos. Eventualmente podrían plantearte una pregunta de ese tipo, ¿ok? Por lo tanto, sí es relevante que nosotros podamos atender y podamos considerar que algunas relaciones analógicas, ¿ok? También pueden plantearse a nivel textual, ¿sí? Ok, ¿qué más se puede decir sobre esto y qué significa, no? Hay varios estudios experimentales que muestran que los niños y adolescentes que realizan los cinco tipos de inferencias propuestos comprenden los textos que leen, ¿no? Cuando comprenden los textos que leen, ellos son capaces de hacer estos tipos de inferencias, ¿ok? Muy bien, ahora sí estamos listos para las preguntas. La idea principal del texto, el tema principal del texto es sobre, ¿de qué me habla principalmente el texto? Las inferencias en la ciencia y en educación, inference in science in education, the importance of logical inference, the taxonomy of pragmatic inference, the definition about reading by inference. ¿De qué estoy hablando? A ver, vamos chicos, básicamente, ¿de qué hablaba? A ver, muy bien, claro que sí, la letra C. La taxonomía, ¿no? De las preguntas, de las inferencias pragmáticas, ¿no? Porque básicamente el texto trataba de qué? Trataba de describir, ¿no? Trataba de analizar, explicar, fundamentar, básicamente, de qué tipo de preguntas estábamos hablando, ¿no? Muy bien. No te hablaba tanto de la importancia, no te hablaba tanto de la importancia, porque se ha dedicado a definir, ¿no? A clasificar, ¿ok? Muy bien. La número dos. According to the passage, the word taxonomy is closest in meaning to. Repito, a ver, para los chicos que están viendo, es importante también conocer la amplitud de términos que pueden atribuírsele a una palabra. Close es cerrado, ¿no? Muchas veces me dicen, me cerrado, junto. Pero tú debes usarlo cuando te plantean la pregunta closest meaning, tienes que entenderlo como próximo, close, cerca, próximo, junto. Entonces, el significado más próximo, ¿no? Me refiero a cuál es la palabra que se asemeja más en significado a, ¿no? Disrae, uncompte, messy, classification. ¿Cuál crees que salga? Messi es desordenado. Viene de mess, de desastre. Disrae, también, ¿ya? Uncompte, ¿qué significa compte? Sí sabes, ¿ah? ¿Con qué te peinas? Con un peine. Miss, ¿qué sería entonces uncompte? Que no se peina, despeinado. A ver, cuando tú dices, esta idea no tiene sentido. Es una idea despeinada. Nosotros utilizamos otra expresión, ¿ah? ¿Qué decimos nosotros? No decimos despeinado cuando algo no tiene sentido. ¿Qué decimos? Es una idea despeinada. Esa palabra utilizamos o utilizamos es una idea... Descabellada. Descabellada, claro. Es una idea descabellada. Pero tiene que ver con cabellos, como que... ¿Has escuchado también esa expresión que dice es jalado de los pelos? ¿Qué implica o qué connota esta expresión jalado de los pelos? ¿Que tiene sentido o que no tiene sentido? O sea, cuando yo escucho es jalado de los pelos, lo que viene a mi mente es que es algo insensato, ¿no? Es algo insensato, carente de sentido, carente de lógica. ¿Ok? Bien. Ahora mira, ya. ¿Puede ser robusto? Puede ser... Ah, perdón. Sigo arriba, ¿no? Me perdí. Ya. ¿Qué cosa significa entonces? Cuando yo hablo de taxonomía, ¿de qué hablo? Si hemos dicho que es jerarquía, ¿cuál es la palabra más cercana? A ver. Desificación. Clasificación, pues, ¿no? La letra D. ¿Bien? What is inferred from... A ver, acá hay una afirmación, ¿ya? What is inferred from the test is information. Lo que se infiere del texto es información de qué tipo. Hidden. Robust. Denoting. Literal. Hidden es oculto. Robust. Robusta. Denoting. Denotativa. Literal. Literal. Explícita. Lo que se infiere del texto es información oculta, pues. Hidden. Hidden es un adjetivo oculto, ¿sí? Obviamente. Aquello que se infiere es información no denotativa, no literal, no robusta, sino oculta, ¿no? ¿Por qué oculta? Porque estamos hablando de algo implícito, de algo tácito, ¿ok? No es que aparezca a simple vista, sino que a partir del ejercicio, ¿no? Nosotros vamos a poder llegar a esa conclusión. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Perfecto, seguimos. It is compatible with the passage to affirm that. Es compatible, o sea, es verdadero con el párrafo afirmar que... Reading comprehension may omit the use of logical inference. Little children are not able to make inference in the reading. Classification for inference in education has been hard to use. The five types of questions are based in theoretical studies. Ajá, a ver. ¿Qué podemos decir? Es compatible con el párrafo afirmar que es verdadero, ¿ah? Es verdadero. Ya. Chicos, la comprensión de lectura puede omitir las inferencias lógicas. Eso es verdad. ¿Puede omitirse? ¿Pueden omitirse o es que están presentes siempre? Según el texto, ¿ah? Según el texto, están presentes, ¿cierto? Ya. ¿Los niños pequeños no son capaces de hacer inferencias al momento de leer? No, porque dice que los niños y los jóvenes sí son capaces de hacerlo, ¿no? Incluso se dice que los niños y jóvenes que lo hacen demuestran que han entendido el texto. Ahí está, ¿ya? Ahora, las clasificaciones, ya, de las inferencias en la educación han sido difíciles de usar. O sea, no han sido muy usadas, ¿no? Que ha habido cierta renuencia a usarse. Los cinco tipos de preguntas están basados en estudios teóricos. Chicos, ¿ha sido en estudios teóricos? Teóricos, fíjate lo que dice al final, ¿ah? Cuando han demostrado la eficacia de las inferencias. A ver, un momentito. Ya está. Cuando han demostrado la eficacia, ¿sí? Mira el último párrafo, la última oración que dice, There are several experimental studies. Chicos, las pruebas, ¿cómo fueron? Cuando demostramos la pertinencia, ¿no? La eficiencia de la inferencia. ¿A qué recurrimos? ¿A estudios teóricos o los estudios experimentales que acá mencionan? Los estudios eran experimentales, no eran teóricos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál vamos a marcar? Me han dicho que la cuatro o la c, ¿no? Claro que sí. No se han usado mucho en el plano educativo. Recuerda que acá me están preguntando por algo verdadero, ¿no? Algo que sí es correcto de acuerdo con lo vertido en el texto. Entonces, sí es correcto decir que no se han usado mucho, ¿ok? En el plano educativo, ¿no? If a person had a low level of inferential skills. Habilidad, aptitud. Aprende esa palabra, ¿ya? Skills. Si una persona tiene un bajo nivel de capacidad inferencial, ¿qué cosa podría ocurrir? ¿Con qué está ligado? Acá tienes que aplicar, pues, la relación causa-efecto. ¿Qué cosa me garantiza a mí? ¿Qué me garantiza a mí el entendimiento? ¿Ah? ¿Qué demuestra la inferencia? ¿Qué demuestra la inferencia? La inferencia sirve para demostrar que comprendí el texto. ¿Cierto? Para eso me sirve la inferencia. Entonces, si yo tengo bajo nivel de inferencia, de capacidad para inferir, en efecto, ¿en qué va a interferir mi poca capacidad para lograr una inferencia? ¿De qué manera? ¿Qué cosa puede impedir? ¿O qué cosa puede empobrecer en mí? Claro, puede empobrecer mi nivel de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque ahí claramente me establecen una relación entre la capacidad inferencial y la comprensión en general. Entonces, a menos capacidad de inferencia, menos comprensión lectora. Por lo tanto, por esa razón, yo marcaré la letra B. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Seguimos. Ahora pasamos al texto número 3. Global health crisis tend to grow in phase. La crisis global de salud tiende a crecer en etapas. ¿Ya? This change of events start with an outbreak. Esta cadena, change, cadena de eventos comienza con un brote. Esta palabra, chicos, bueno, deberás saber que los textos que ahora plantea la universidad están relacionados a la coyuntura, ¿no? Y la coyuntura que vivimos es la emergencia sanitaria. Por lo tanto, no te sorprendas si es que la universidad incide, ¿no? O insiste, por ejemplo, en el material de su pre, con lecturas relacionadas a este tema. Y hay palabras claves, ¿ok? Que debemos considerar. Por ejemplo, disease, ¿no? Disease es enfermedad. Es una manera de llamar a la enfermedad, igual que sickness, ¿no? Y acá tenemos outbreak, que significa brote. ¿Ok? Brote. Entonces, brote es un término relacionado, pues, directamente con la terminología médica, ¿no? Que refiere a un incremento no esperado de casos de una enfermedad, ¿no? Ese es el brote, ¿ok? A sudden rise in the confirmed case of a disease that contains a small geographic region. If the disease is spread just beyond that community, it becomes an epidemic, ¿ok? Ahora me están hablando de este brote, ya, sudden, repentino, un repentino crecimiento en casos confirmados de una enfermedad, ya, que está contenido en una región geográfica pequeña. Si esta enfermedad, si este brote, si este crecimiento, si este crecimiento de la enfermedad pasa, atraviesa, beyond, significa más allá, ¿no? La comunidad se convierte en una epidemia, ¿ok? Pandemics, according to their classical definitions, are epidemics that cross international boundaries and affect a large number of people worldwide. Acá ya comienzan a hablarte de otro término, comienzan a hablarte de la pandemia. Y te dicen, la pandemia, de acuerdo a su definición clásica, es una epidemia que cruza las fronteras internacionales y comienza a afectar largamente, o un gran número, de gente alrededor del mundo. Esta palabra worldwide significa alrededor del mundo, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? A ver, dime, por favor, si lo entendemos hasta acá. Bien. Acá te hacen una aclaración. Te dicen, en realidad el término pandemia se refiere más a lo geográfico. ¿No? No se trata de qué tan mortal sea, no se trata de si es grave o no, no se trata, no, sino se trata de que cruce, ¿no? De que llegue a más lugares del mundo, ¿ok? Not every widespread epidemic is considered a pandemic. A pandemic declaration also takes into account who is infected and where. O sea, cuando nosotros hablamos de una pandemia, ¿ya? No todas las epidemias pueden convertirse en pandemia. La declaración de pandemia toma en cuenta quién se infectó y dónde, ¿ok? Para nosotros poder hablar de que hay pandemia o no. If a person caught the coronavirus in China and travels back to their home country, they do not come toward that tally that ultimate decides a pandemic declaration, and neither does anyone they infect, because the ease of global travel, it seems like a disease is spreading faster and moved greatly that it was. O sea, acá yo tengo un punto de reflexión, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que va a depender mucho dónde, quién se contagió y dónde se contagió. Y estamos viendo que hay una relación de análisis entre, si es que la persona que lo contrajo en un lugar donde no vive, ¿ya? Ahí hay una restricción para poder considerarlo como una pandemia, ¿ok? Mira lo que dice al final. Pandemics is not a word to use lightly or carelessly. La pandemia no es una palabra que se puede utilizar ligeramente, ligera y descuidadamente. It's a word that if news can't unrosomable fear or in justified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Este señor nos dice que debemos utilizar la palabra pandemia con mucho cuidado, que no lo podemos usar a la ligera ni tampoco de manera negligente, porque podría causar un miedo injustificado o un injustificado sentimiento, ¿no? De resignación, como que ya perdimos la batalla, ¿no? Y un innecesario sufrimiento o muerte. Quiere decir que el término pandemia nos asusta, ¿no? Pero en realidad la pandemia, para tener ese rótulo, cuando escuchamos la palabra pandemia, en realidad nos estamos refiriendo a un término que tiene más que ver con el alcance geográfico de la enfermedad que con su gravedad. Entonces, lo que dice es que esta palabra no debería utilizarse tan a la ligera, porque podría generar cierto conflicto social entre la población. Miedo, desesperanza, ¿ok? Entonces, como podría generar eso, es preferible que seamos cautos al momento de utilizar la palabra pandemia. ¿Ok? Bien, seguimos. Este mouse está funcionando. Sí. Bien, vamos a ver. Las crisis mundiales de salud tienden a crecer en fases. Esta cadena de eventos comienza con un brote, outbreak, un aumento repentino de los casos confirmados de una enfermedad que está contenida en una pequeña región geográfica. Si la enfermedad se propaga más allá de esa comunidad, se convierte en una epidemia. Las pandemias, según su definición clásica, son epidemias que cruzan fronteras internacionales y afectan a un gran número de personas en todo el mundo. Se trata de geografía, dice Lauren Sauer, ya directora de operaciones de la oficina de preparación y conteos de casos altos versus bajos. Es, vemos prograbación en todo el mundo, no todas las epidemias generalizadas se consideran pandemias. Una declaración de pandemia también tiene en cuenta quién está infectado y dónde. Si una persona contrae el virus en China y viaja de regreso a su país de origen, no cuenta para el conteo que finalmente decide una declaración de pandemia y tampoco a quién infecte. Debido a la facilidad de los viajes mundiales, parece que la enfermedad se está propagando más rápido y más ampliamente de lo que era. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente, dijo. Es una palabra que si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irracional o una aceptación injustificada de que la lucha está perdida o que de la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios. ¿Ok? Bien. Chicos, básicamente, ¿qué se ha hecho en este párrafo? ¿Qué hemos analizado? Hemos analizado el término, ¿no? Le hemos dado vuelta al término pandemia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué no debería usarse y la connotación que le da a la gente, no? Muy bien. The passage mainly answers the questions. ¿Cuál es la pregunta que principalmente responde el párrafo? O sea, el párrafo me podría servir eventualmente para responder qué pregunta. ¿Es a pandemia declarada cuando las cosas son muy seriosas? ¿Cuál es la pandemia y cuándo se debe declarar? ¿Cuál es la pregunta ya principal que me ayuda a responder el texto? A ver, te leo. ¿Cuál marcarías? Claro, muy bien. Mayela me dice la B. ¿Hay alguien más? ¿Qué es una pandemia? Claro, porque me hablan de qué es la pandemia. Incluso me dicen, ¿no? En su sentido original, ¿no? En su sentido más estricto. Y me dicen, hey, momentito. Nos estamos refiriendo a un término geográfico. No lo uses tan a la ligera, ¿no? Eso es lo que también nos plantea el texto. Muy bien. Sale la B. La número dos. The verb to catch. Miss, ¿qué es catch? Coger. Pero a ver, llévalo. Llévalo al plano. Interprétalo. ¿Cómo es eso de coger? Si alguien viajó y cogió coronavirus. No es que yo agarré el coronavirus, ¿no? Sino que me enfermé de coronavirus. ¿Ok? ¿Qué es dilación, búsqueda, contagio? Claro, ¿no? Claro. Acá hablo de contagio. Miss, spread, ¿qué cosa es? Es cuando algo se esparce, ¿no? Expansión. Pero en este caso yo me refiero a to catch implica contagiar, ¿no? Cuando alguien se contagia de COVID, ¿no? Entonces, si dice que alguien se contagió en China y luego vuelve ya a su país de origen, ¿no? Y esa persona no cuenta como que haya, no cuenta como un caso, ¿no? Que amerite una pandemia porque él no se contagió fuera de la zona del foco, ¿no? Infeccioso. Nosotros hablábamos de la pandemia. Eso también en la emergencia sanitaria se discutió mucho, ¿no? Que cuando las personas empiezan a contraer la enfermedad ya sin necesidad de haber tenido contacto con el foco infeccioso local inicial, ahí ya hablábamos de un contagio mucho mayor, ¿no? Y mucho más acelerado, ¿ok? Porque los primeros contagiados, ¿quiénes eran? Los primeros contagiados eran las personas que habían viajado, que habían tenido contacto con lugares en los que ya se vivía la emergencia, ¿no? En cambio acá, ya las personas que se contagiaban ya no se contagiaban por haber estado en contacto con el lugar de origen inicial, ¿no? Sino que ya se contagiaban sin necesidad de haber tenido ese contacto, ¿no? ¿Qué cosa es compatible respecto de las pandemias, no? It is compatible to affirm that in a pandemic must be considered. Ajá. ¿Qué cosa se debe considerar en las pandemias de acuerdo a lo que dice en el texto? El brote inicial y su esparcimiento, el número de casos de muertes de personas, el tipo de enfermedad que se está esparciendo, las acciones ya que se toman por la gente que se contagia. ¿Cuál viene a ser nuestro criterio a evaluar al momento de poder afirmar de que se trata de una pandemia? ¿Cuál sería? ¿Me ponen la C? ¿El tipo de enfermedad que se esparce? No, porque decía no es el tipo, sino es, claro, 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 el brote, ¿no? El brote y qué tanto se esparce el brote, ¿no? Claro, porque cuando hablábamos de pandemia nos estábamos refiriendo al alcance geográfico que tiene el mal, no a su gravedad, ¿no? No es cuando tú escuchas pandemia, ¿no? Da la impresión de que se trata de una enfermedad pues grave. Hay pandemias que sí, pues, tienen un alto nivel de contagio, otros un gran nivel de mortandad, ¿no? Pero básicamente se refiere el término no a la gravedad, sino al alcance geográfico que tiene el mal, ¿no? Muy bien, por lo tanto, Nadia me dice la letra A. ¡Excelente! Muy bien. Seguimos. La número cuatro. It is unfair that using the term pandemic indiscriminately... ¿Qué pasa si utilizamos la palabra pandemia indiscriminadamente? ¿Ah? Puede causar una crisis social, envuelve a un estado en emergencia, arruina los sistemas de salud, puede causar un miedo irrazonable. Puede ser la D, ¿no? La D, claro, la D al ojo, pero no es la D porque me piden una inferencia y la letra D, ¿sabes qué cosa es? Es textual. Acá está, ¿no? Lo del miedo irrazonable, ¿dónde está? Acá está, mira, es textual, ¿ah? Mira, can cause un resonable fear. Ahí está. Puede causar un miedo irrazonable, ya. Entonces, yo te pregunto, ¿qué cosa puede ser, qué cosa puede ser, qué cosa puede causar una... ¿Qué cosa puede causar el hecho de que yo utilice el término pandemia de manera indiscriminada? Una crisis social, pues, sí o no. Claro, una crisis social, la letra A. Muy bien. La número 5. Si una enfermedad, ya, se esparciera rápidamente alrededor del mundo. ¿Qué cosa pasaría si una enfermedad comienza a esparcirse rápidamente alrededor del mundo? ¿Qué cosa podríamos decir? Puede llamarse endemia, podría llamarse una epidemia, se podría tratar de un psicosocial o puede ser llamado pandemia. Muy bien, podría ser llamado pandemia. ¿Por qué? Porque el término pandemia, ¿a qué se refiere? Al alcance geográfico. Entonces, si una enfermedad comienza a esparcirse rápidamente por varias regiones a nivel geográfico, podríamos utilizar el término pandemia, ¿no? Siempre y cuando haciendo referencia a que podríamos generar incluso algún tipo de crisis, ¿no? Entre la gente que se asusta por este término. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Que sigan teniendo un bonito sábado y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau, chau.